Hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal Kikimaster806 estamos en una partida de black god 3 estoy aquí con la espada con la espada furia que me ha tocado es una partidita que me hago 20 y algo a 8 es muy difícil hacerse una partida con la con la espada que no tiene mucha ventaja porque ahí todo el mundo lleva arma y tocó una espada es muy difícil hacer una partida y esta me ha salido bien toda la gente me estaba pidiendo una partida con la espada pues aquí les traigo una partidita pero que está súper chetada está súper guapa una espadita por ahí rompiendo cabezas a todos los que me pillaba por ahí está guapísima tiene la espada y me encanta me tocó en los primeros suministros esos de soborno que te daban por ser por tener el sexo pan y como yo que quería traerles pues aquí llevo le puse me llevo con dos una cegadora en una trampa mida creo que es chaleco a no se fantasma y sexto sentido como se llama este tío la rastreador y eso para que no se salten no me acuerdo como se llama pero bueno aquí les traigo una partidita chavales yo me la pasé yo como ya les dije que yo no puedo grabar muy bien por la play porque es el ruido que me hace entonces no quiero que les moleste mucho a ustedes entonces yo la guardé y la estoy como siempre todos los vídeos la estoy haciendo hablándola por encima para que ustedes la vean bien porque no les moleste el ruido porque madre mía el ruido parece un ventilador mi mi play 4 no sé qué le pasó y nada chavales aquí estoy que disfruto con la espada parece como un samurái con la espada y rompiendo la cabeza mira mira tomamos la cabeza esta guapita tío me encanta a ver si le traigo también con la arma con la melicia creo que me llama la que parece una navaja no lo sé como se llama nada chavales espero a la próxima vez que habrá más suministros espero que me toque la yo que sé me encanta la hacha yo quiero la hacha porque madre mía como será chetada esa armita chavales y nada chavales aquí esta partida no ha sido posible no la ganamos porque no como es posible que yo vaya a espada espada y quede yo a 20 y algo a 8 y mis amigos que van a arma queda mal es que no lo entiendo tío yo espada voy quedó bien voy a arma quedó bien que no puede ser tío voy a decente tío que siempre me toque las mierdas este de equipo siempre igual con pero bueno no me quejo pero lo importante que yo me haga unas buenas partidas y les traiga aquí lo malo es que no ha sido posible mira mira esos dos sitios ahí me coge el otro me los iba a coger los dos me iba a reventar la cabeza pero bueno no ha sido posible chavales y nada chavales ya somos 600 y algo de suscriptores en el canal 612 pongámosle 212 suscriptores en el canal uy madre mía esa doble hay nada que quiero solo agradecerles que por estar ahí siempre conmigo ya sabes chavales a todos los que me seguís y a todos mis suscriptores que yo sigo siempre paso por sus vídeos y los apoyaré chavales siempre pero eso sí chavales como les digo siempre tomo si si sois activos yo siempre pasaré por sus vídeos si no soy es activo yo que sé porque youtube yo no me borro yo no me borro de sus canales es youtuber que me quita sus canales las notificaciones las borra no sé por qué entonces yo no puedo hacer nada entonces chavales nada que decirles chavales les dejo con esta partidota con la espada furia espero que la disfruten pero sus likes comentarios esperemos que sigamos creciendo todos juntos y lleguemos a los más altos todos chavales les agradezco muchísimo mente y ya desde ya les agradezco lo que compartan lo que me den like si me dan de like bienvenido sea porque es una reproducción más una visualización más una visita más y nada chavales a ver si les traigo una partidita otra con la espada mío pero superando esas bajas de 20 y algo nada chavales les dejo con la partida disfrute y les dejo con la música está de fondo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto adiós y Intermedia finalizada Aquí te he entregado They were blinded Tried to deny us Didn't think we were Following our hearts We are breaking free It's just you and me We might fall apart Now we're not alone With our hearts Can we break free? 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 y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video